Los titulares del MARN y del Ministerio de Cultura acompañaron a los diputados de la Comisión Especial que analiza el caso Octacus Calco, quienes realizaron un recorrido por el proyecto Las Victorias, conocido comercialmente como Acrópolis Sonsonate, para verificar las obras realizadas en una zona donde existe un sitio arqueológico. La empresa Fénix S.A.D.C.B., dueña del proyecto, realizó obras que difieren del plano original contemplado en el permiso ambiental otorgado por el MARN en 2007. Como rectoras, tanto de ambiente como de cultura, lo que estamos haciendo es aplicando la ley, exigiendo los permisos, aquí en el tema ambiental en particular, lo que había es un permiso para una lotificación, para lotes urbanizados. Eso no es lo mismo cuando uno da un permiso para una lotificación, no lo dimos nosotros, pero cuando el Ministerio da un permiso para lotificación, cada vivienda después que se construyen esos lotes debe pedir los permisos respectivos. Entonces usted no puede construir una urbanización si no lo dice expresamente, explícitamente el permiso ambiental. Durante el recorrido realizado se encontraron restos arqueológicos en diferentes sectores del proyecto. Fíjense la cantidad de materiales culturales que estamos encontrando sin necesidad de excavar, que están en superficie. Esto es una mano de moler. Usted sabe que si le hacemos un análisis de pitolitos a esto, es posible que encontremos los restos de lo que se estaba moliendo. El caso de Tacuzcalco realmente se tome en cuenta como un caso emblemático que le sirva al Estado salvadoreño para que las empresas privadas también tomen una línea correcta, que es la línea de reconocer y de respetar el patrimonio cultural. Y para eso simplemente hay que seguir los permisos correspondientes, todo lo que ya está establecido para poder construir, porque no se trata de no construir, sino que simplemente de respetar parte de esta historia y de nuestra cultura que está en sitios como Tacuzcalco. Los diputados esperan tener una resolución del caso para mediados del mes de agosto. No solamente haber hecho esta visita, hemos recibido a todas las personas, tanto de un lado como del otro, si se puede llamar. Y después, como lo exigían ambas partes, tenemos que actuar nosotros de acuerdo a lo que dice la ley. No nos podemos apartar de eso. Nosotros hacemos las leyes, son los primeros que tenemos que acatarlas. La idea es poder constatar todo esto, poder constatar en situ, en el lugar, cada una de las cosas que podemos ver y así poder llegar a terminación. Cada quien está advirtiendo sus argumentos. Aquí no hemos restringido a nadie. Cada una de las partes, el ministerio, los arqueólogos, la empresa, la abogada, anda expresándose cada uno cuáles son sus argumentos, sus ideas para nosotros tomar una decisión con respecto al caso posteriormente. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!